Bueno, yo soy de Argentina, vine a Miami para solucionar mi problema de keratoconos. Tenía poco confort con las lentes rígidas que usaba y el Dr. Boschini me adaptó lentes Sclair Lenses y ahora mi visión es muy buena, tengo buen confort y bueno, espero no tener que volver muy seguido. Gracias.